En un sentido figurado y hasta literalmente, millones de fans creen que Elvis Presley está vivo. El caso es que con la llegada a los cines de su primer y ambicioso biopic cinematográfico, el rey del rock and roll ha resucitado como nunca antes. Así que hoy nos toca subir al escenario para acompañar a uno de los más grandes íconos de la música y conocer algunos secretos de Elvis. Esta película recrea la convulsionada vida de Elvis Presley, desde su paupérrima infancia en Tupelo, Mississippi, hasta su mega estrellato en el rock que abarcó los años 50, 60 y 70. Pero lo hace desde el punto de vista de su manager de toda la vida, el polémico y manipulador coronel Tom Parker, interpretado por un actor que no necesita mayores presentaciones, Tom Hanks. Así, a través de los ojos del coronel, conoceremos los altibajos de Elvis Presley y los muchos desafíos y controversias que vivió a lo largo de su legendaria carrera, como sus mediocres películas, su reclutamiento en el ejército para el servicio militar, su relación con una jovencísima Priscilla Beaulieu y su adicción a los medicamentos. Pero sobre todo, recordaremos su genial música y estilo que marcaron para siempre la cultura popular. Con un presupuesto de 85 millones de dólares, esta superproducción es dirigida por el creativo cineasta australiano Buzz Lurman, recordado sobre todo por Moulin Rouge y otros films donde exhibe su dinámico estilo visual. Siempre con la música como un elemento altamente importante. Y el elegido para encarnar a Rey fue el antes poco conocido Austin Butler, quien comenzó su carrera en roles para Disney Channel, Nickelodeon y otras series juveniles. El hecho es que Butler les ganó el papel a varias renombradas figuras como Miles Teller y el mismísimo Harry Styles. Y ahora sabemos bien por qué. Butler se pasó meses absorbiendo como una esponja toda la información posible que pudo encontrar sobre Presley a través de libros y todo tipo de material audiovisual. Pero sin dudas, la prodigiosa y característica voz de Rey, considerado a la vez tenor y marítono, era el elemento clave de su encarnación. Así que el joven actor trabajó por largos meses con entrenadores vocales. El resultado final es simplemente impresionante y la comprometida interpretación de Butler ha sido unánimemente aclamada por la crítica y el público. Él ha replicado a la perfección el acento y cada tic, cada gesto, cada baile y cada energético movimiento característico del rey de rock and roll e interpreta al 100% todas las canciones que el Elvis de los inicios canta en vivo en la película, mientras que los temas de etapas posteriores que escuchamos en el largometraje son una combinación de la voz de Austin y la del verdadero Elvis Presley. Es más, el actor protagonista llegó a grabar su performance en el mismo estudio del sello discográfico RCA en el que el rey registró alguna vez su música. Elvis fue filmada en su totalidad en Australia, principalmente en los estudios Village Roadshow a lo largo del 2020 e inicios del 2021, por lo que también se tuvo que lidiar con contagios de COVID como los de Tom Hanks y su esposa, que detuvieron el rodaje por varios meses. Por si fuera poco, apenas terminada la filmación, Austin Butler fue internado de emergencia u hospital a causa de un virus que simulaba la apendicitis. De otro lado, como no podía ser de otra manera, en esta película brillan con luz propia los variados e icónicos trajes y looks de Elvis en sus distintas etapas, que fueron estudiados al detalle por los diseñadores y maquilladores de la cinta. Se calcula que Butler lució 90 atuendos distintos y en general se ven unos 9000 vestuarios en todo el elenco y los extras. Por su lado, cada día el consagrado Tom Hanks requería de 5 horas para que le colocaran el maquillaje prostético que lo convertía en el coronel Parker. Somos lo mismo, tú y yo. Somos dos niños que son tan malos que llegan a la eternidad. La vida de uno de los más grandes símbolos musicales y culturales de todos los tiempos ya está en cartelera y promete destacar en la próxima temporada de premios. Así que no dejes de comprobar en el cine que Elvis está más vivo que nunca. Ladies and gentlemen, here's Elvis Presley. Because I love you too much, baby.